Música A todos los viejos, gracias por estar aquí De verdad que representan mucho en mi vida En mis loros, en todo lo que he dado en mi vida En todo lo que he podido hacer Mami, te amo, papi No sé ni qué decirte Gracias por siempre estar ahí para mí Por siempre estar así para todos A tu forma ¿Tú no lo han cerrado? ¿Tú no se van a ver? Antigo José Rafael Y Gordo Gordo Bello Y a la rubia querida mía ¿Dónde está mi rubia? ¿Dónde está mi rubia? Gracias Si tú me ganas No amas para tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Y yo te amaré ¿Pasa cuando? Y yo te amaré No te amaré En la cama Sin pijama Y yo te amaré Y yo te amaré Hace días perdí En alguna partida La mitad de mi alma La mitad de mi alma Que pijere lo mirá Cumple años Cumple años Feliz Que la mitad de mi alma Que la mitad de mi alma Que la mitad de mi alma Señor bendice estos alimentos que lo has preparado Bendice las manos que lo hicieron Bendice a todas las personas que estamos aquí presentes En especial a José Ramón Que está de fiesta de cumpleaños Que está con sus 50 años aquí en salud Con nosotros La barratera que no la bailo yo La barratera que no la bailo yo Pero en una vienda y el vino se murió Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras fallos de gira Las nubes se van para el sol no regresa Y yo voy de repente a vivir Y yo voy de repente a vivir Acceso sin límites La mejor vía de estar comunicados